Jambacú 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 La historia la escribes tú Negrita Pelo Cucu Te acompañó a la dinaza Muchas gracias Muchas gracias Ay mi mota Jambacú 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 La historia La escribes tú Negrita ¿Para dónde vas tú? Con tu pelo de escobita Voy por manteca Epepita Dónde la Niña Luz Jambacú 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 Chambaco Chambaco La historia la escribes tú La historia de la muralla Con sangre le escribió la canalla Con sangre le escribió la canalla Con la pluma del dolor Con la pluma del dolor Durando la carne esclava A lo lejos se ve La muralla hace perros clave Con la talla Durando al negro, ven ve Durando al negro, ven ve Chambacú, chambacú Chambacú, chambaculero De aquí no me sacas tú Ni comido de golero Chambacú, chambacú Chambacú, chambaculero De aquí no me sacas tú Ni comido de golero Chambacú, chambacú Chambacú, chambaculero De aquí no me sacas tú Ni comido de golero Chambacú, 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 chambaculero De aquí no me sacas tú, ni conmigo de golero Chambacú, 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 chambaculero De aquí no me sacas tú, ni conmigo de golero Chambacú, 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 chambaculero De aquí no me sacas tú, ni conmigo de golero Chambacú, 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 chambaculero De aquí no me sacas tú, ni conmigo de golero Chambacú, 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 chambaculero De aquí no me sacas tú, ni conmigo de golero Chambacú Chambacú Julia, 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 ay Julia de mi amor Yo te quiero Julia, más que a mi camión Ay Julia, 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 ay Julia de mi amor Yo te quiero Julia, más que a mi camión Si por verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, ahí lo puedo intentar Si por verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, ahí lo puedo intentar Julia, 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 ay Julia la que un día Me entregó su amor en capellanía Ay Julia, 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 ay Julia la que un día Me entregó su amor en capellanía Si por verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, ahí lo puedo intentar Si por verte Julia, tengo que volar En mi camioncito, ahí lo puedo intentar Julia, 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 ay Julia donde llego A olvidar los viajes y a gastar parejo Ay Julia, ay Julia, ay Julia, ay Julia, ay Julia donde llego A olvidar los viajes y a gastar parejo Cuando tengo Julia, ay Julia que otra vez para ti Quisiera llevarte ahí para no sufrir Cuando tengo Julia, que otra vez para ti Quisiera llevarte ahí para no sufrir En mi camioncito, ahí lo puedo intentar Aunque no parece Ay, Julia, Julia, Julia Ay, Julia la que tiene Diecisiete años Aunque no parece Si de pronto, Julia Te llegas a ir No tendré aliciente Ahí para conducir Si de pronto, Julia Te llegas a ir No tendré aliciente Ahí para conducir Ahí para conducir No, no, no No, 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 no Y enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios Está brotando sangre Mi derrota La tengo sepultada Hoy me entrego A tus brazos Como a nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Ya verás lo que vas a aprender Ya verás lo que vas a aprender